Es un buen tipo viviendo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando Yo lo vivo desde lejos, pero somos tan distintos Es que he crecido con el siglo, o también vino tinto Viejo, mi querido viejo, ahora llega a caminar cerdo Como perdonando al viento Yo siento sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos huevos, y una figura pesada La edad se le vino encima, sin carnal ni comparsa Yo tengo los años nuevos El hombre, los años viejos El dolor, lo lleva dentro Y tiene historias sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora llega a caminar cerdo Como perdonando al viento Yo siento sangre, mi viejo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!